Es mejor que te calles, si no miras el pezón, si no te pasas para el baño, o si no para el piso de ahí, o si no para el piso de ahí, o si no para el piso de ahí. La violencia de alta en todos los lugares, no pueden conmigo menores, menores de edad, no quieren escuchar, por eso el disco dice, es que si iris pa' que no nos compres, menores de edad. Así es como los santos, tú sabes que no creen la cual será, muchos pisaron cinco países y perdieron tu humildad. No me importa la cara que le va, unos hijos que a la vez conmigo son en cualquiera, yo sé que hay muchos raperos que han salido de esta ciudad. Pero cuando me escuchan, saben que de eso yo soy un crack. Yo ya no estoy pa' competir con esos raperos venezolanos, si me entienden de convertirte uno de afuera, con los puertorriqueños, con los colombianos, con los dominicanos, con los extranjeros, para meterle las manos. Yo estoy pendiente de defender mi bandera, yo estoy pendiente más de representar las ocho estrellas de Venezuela. Me gusta más enfrente una bandera, no importa rapear con esos locos que no llegan ni en la acera. Muchos quieren subir por la escalera, yo subo en la acera y muchos dicen que son esas terrestres, mientras que yo conozco a esta galaxia. Me gusta como los santos, tú sabes que esos raperos andan de la galaxia, me alcanza porque tengo hasta la rima. No pueden con nosotros, tenemos a ser los vecinos. Uno les indica que es porque es color amarillo. Por finito, esto es así sencillo. El amarillo ya lo uso porque el receso es la cintín. ¿Qué les pasa a esos raperos que aquí dicen? ¿Qué les pasa con los películos cuando entran al Zambín? Y cuando les pasa un guillotín. Yo no me he visto por vecinos, yo sé que el color tiene un significado. Así es como lo cantan, por eso les he inocado. La vez que me he visto por vecinos y por firmar, porque los negros en la calle, tú sabes que tienen que brindar. ¿Qué les estoy haciendo? No entiendo desde que raperos están comprometiendo. Esto se compromete, yo los controlo como en mi PSC. Si los tiene por ahí, ya yo los guardé. Si me está guardado en un coala. Muchos raperos cuando se suben a la tarima piensan que tienen bundas alas. Pero cuando llega el tiempo se las cortan y le dan con las balas. Y los encierran y ahí ya le cortan las alas y salan. No sé por qué no soy un doble cara. Hablan bundas, pero la verdad te las digo en su cara. Yo no hablo de nalga a su espalda. Le hablo en su cara porque no sirve que se deshidran cualquiera a la nalga. ¿Por qué tú quieres tirarme ese sonido? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué quieres tirarme ese sonido? No sé qué está pasando. Estos raperos están hablando. Tú sabes que rápidamente en la calle sabes que el colombiano nos va amasando. No sé qué pasa, pero no vado. No pueden conmigo, sabes que así acabo. Sabes que en la calle rápidamente es barato. No puedo conmigo, rápidamente de este ato. ¿Qué pasó, rapero? Rapeado. No pude conmigo en el underground. El pan me da un sonido, no lo garro. Antes de hacer un carro, si querés dámelo tú. Tú no. Sabes tú, el sonido que está dando él. Por esto así no me equivoco, tú no. You know, you know, you know, you know, you know, you know. Yo, 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 yo. Ya, 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 ya. ¿Qué le pasa esto, rapeado? No puede conmigo, miren pa' otro lado. No puede conmigo, sabe que está de pavo rápidamente pa' toda la gente. Estoy sobrado en esto. ¿Sabes qué es los aspectos? Un churapero le pegó en el concreto. Un churapero en la calle quiere no respeto. Sabe rápidamente quiere meterte con el pecho. No puede conmigo, sabe que improviso cuando todo lo para. Un churapero porque consume marihuana. Yo soy sano, soy un gusano. Repetiendo el estilo más venezolano. ¿Qué le pasó a estos hermanos? No puede conmigo, le pateo el ano de nuevo. ¿Qué le pasa conmigo, mamagüevo? No puede conmigo, yo le quito el reflejo. Desde que yo hago un niño, yo no soy suegro. Desde que rápidamente cantó el negro. No te tome cerro, muerdo como un perro. No puede conmigo, me digo rápidamente, yo lo quiebro. ¿Por qué no me dicen la verdad de mis caras? Sabe que es mi música en la calle que les dispara. Esos raperos que escucharon, y escucharon de mi papo. Estos gafos saben rápidamente que yo los atraco. No puede conmigo, saben que yo los falto. Esplinter no escuchó el sonido, para romper las barreras de sonido. Sámelo bien, porque si no yo me equivoco. Porque rápidamente saben que yo me vuelvo loco por la música que tengo en la calle. Otro rapero es mejor que se calle. ¿Qué pasó con estos rapeaos? Dicen que ellos están sobraos. Para saber, me lo han mamado. Parece que por aquellos no han pasado. Uno dice que son tal background. No los he visto tan equivocados. ¿Qué le pasó? Sabes que en la casa. Tú sabes que representando yo soy una amenaza. Con los blancos y los negros, la rata. No sé si los raperos, ¿qué le pasa? Esplinter se está equivocando. Mientras que yo estoy intonando. No sé lo que está pasando. El beat man me lo está dando. Si para yo no me equivocara. Departamente yo no soy doble cara. El pan me ha servido. Me lo cambiaron. Y por eso saben rápidamente que llegaron. Se comprometieron. Parece que se fueron. ¿Dónde están? Oye, con el gobierno. Ellos están en el infierno. Dame un beat original. Pero si no me van a equivocar, you know. Me tienen que dar el sonido bien. Porque la mente va con los compases. Si uno me da el beat, la mente se sale de frases. Con esos raperos con clases. Así es como lo hacemos. Muchos raperos no tienen chance. Esplinter la mente. Este es el delincuente. Muchos raperos hablan de mí, pero a veces no están presentes. Yo sé que ellos hablan porque no se escuchan ni en su casa. Qué culpa tengo yo que se vuelen las carcadas. Estos raperos sinceramente no sé lo que les pasa. Así es como lo hago y represento a la raza. Muchos se montan y dicen que vivan los negros. Pero a la vez no representan a los negros. Dale vergüenza. Así es como lo hago. Otra vaina que piensa. Así es como lo canto. No acepto sin ver ventura. Así es como lo hago para hablar en la cultura. Muchos raperos dicen que tienen mucha escritura. Yo llego el maestro, el que le da las naciones. Así es como lo canto. Sabes que tengo demasiado cojones. Cuando yo rapeaba en pesares, no aceptían raperos. Ahorita tú salen y salen hasta delguero. Salen hasta merengueros. Salen hasta reguetoneros. Y tú lo ves, por ahí dicen que yo soy egipofero. Te hacen una ceña con el dedo y con el feo. Y por ahí dicen yo, me gané el trapeo. Después dicen que conocieron el Vaticano. Pero ellos sí rapean, pero no conocen al colombiano. Les va a pasar como les pasó a los extranjeros. Desean que eran raperos. Cuando me vieron se les cayó el babero. Primero tienen que ganarme a mí.